Bienvenidos a Esta es su casa, los servicios informativos de Televisión Egin de este lunes 2 de diciembre. Comenzamos destacando la actualidad más destacada de hoy. La Guardia Civil ha detenido a ocho personas que formaban parte de una organización delictiva dedicada a introducir inmigrantes procedentes de Marruecos por las costas almerienses. Esta mañana en el ayuntamiento se inauguraba la exposición Colores y Formas de la Constitución dentro de la celebración del Día de la Carta Magna. La Cofradía de los Dolores, el Ayuntamiento y las Parroquias organizan por un décimo año el Certamen de Villancicos Solidarios en el que participan 900 personas. El Ayuntamiento de Egin realiza el reconocimiento a Aranzazu Zarate en la última obra de la Muestra de Teatro con el Segundo Premio de Artes Escénicas de Egin. La Guardia Civil desarticula en nuestra ciudad una importante organización internacional dedicada al tráfico de seres humanos. La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Lodares, ha detenido a ocho personas que formaban parte de una organización delictiva dedicada a introducir inmigrantes procedentes de Marruecos por las costas almerienses. A estas personas se les investiga como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la seguridad social, por usurpación de estado civil y también por pertenencia a organización criminal. En esta operación se ha identificado a 27 víctimas que han realizado tres registros donde se han intervenido en numerosos terminales móviles y documentación relativa a la ilícita actividad que realizaban. Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de un grupo de personas atentando en la localidad de Egin, que podrían estar formando parte de una organización delictiva dedicada a introducir inmigrantes de forma irregular en nuestro país. Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil pudo constatar que algunos de los integrantes de la organización estaban relacionados con otras organizaciones que ya habían sido desarticuladas y que habían vuelto a reorganizarse. Fruto de estas investigaciones, los agentes pudieron identificar los domicilios utilizados por la organización para ocultar a las víctimas. Para ello, tomaban múltiples medidas de seguridad con el fin de evitar ser detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. La organización introducía a los inmigrantes vía marítima desde Marruecos hasta las costas almerienses, empleando para ello embarcaciones de alta velocidad e incluso motos de agua, lo que dificultaba en gran medida la actuación policial. Cabe destacar que durante las investigaciones, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil consiguió interceptar una de las motos de agua utilizadas para el transporte de los inmigrantes, pudiendo identificar a tres de ellos. Asimismo, también se consiguió realizar varias interceptaciones de los vehículos utilizados por la organización para trasladar a los inmigrantes desde la provincia de Almería hasta allí. La organización empleaba a los inmigrantes generalmente en labores agrícolas, aprovechándose de su especial vulnerabilidad. Para ello, los integrantes de la red cedían a las víctimas su propia documentación legal, consiguiendo de esta forma dificultar también la forma fraudulenta de las prestaciones por desempleo a la seguridad social. La operación ha sido desarrollada por efectivos del Grupo de Información de la Guardia Civil de Albacete y por la Jefatura de Información, contando con el apoyo de diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de YIN y por la Fiscalía Provincial de Albacete. Y esta mañana en el Ayuntamiento se inauguraba la exposición Colores y Formas de la Constitución dentro de la celebración del Día de la Carta Magna. Os hemos convocado aquí y nos hemos juntado, pues, parte del Pleno Municipal para presentaros y deciros, bueno, todos sabemos que el día 6, el próximo viernes, se celebra el Día de la Constitución Española, que este año se cumplen 41 años. Bueno, pues con motivo de ello, otros años se ha hecho también, se ha convocado un Pleno Infantil para el jueves día 5, donde hemos invitado a niños de los colegios de Infantil y Primaria de YIN y de Pedanías, donde van a venir unos representantes. Desarrollaremos el Pleno, bueno, ellos van a ser por una vez concejales en nuestro salón de plenos, donde el alcalde le dará la bienvenida, hablaremos de derechos y deberes de los niños y ellos van a traer propuestas, trabajadas en los centros, que cambiarían o que les gustaría, bueno, pues hacer en su pueblo, cosas que no hay que harían o que cambiarían. El Ayuntamiento recogerá las medidas de los escolares si es posible llevarlas a cabo. Son propuestas que intentaremos llevar a cabo si dentro de la medida es posible. La exposición está dentro de las dependencias del consistorio, titulada Colores y formas de la Constitución, como homenaje a su aniversario. Queremos también presentar una exposición que le hemos colocado aquí en el claustro alrededor de estos pasillos, para que se inaugura hoy, invitaremos a todos los centros escolares y asociaciones que vengan a verlo por las mañanas de 9 a 2, porque es un aniversario y respecto a la Constitución. Los colores y formas de la Constitución son de dos pintoras que hicieron esta exposición para celebrar el 40 aniversario. Esta exposición fue presentada en Madrid el año pasado, donde las pintoras son Isabel Aguilera y Manuela Ferrer han querido rendirle un homenaje artístico, representando los 169 artículos y disposiciones de la Constitución española en 12 obras. En 12 obras que componen 11 cuadros sobre 11 títulos y que ilustran una edición maravillosa. A los más pequeños hay que educarles de cómo funciona la Constitución, ya que de ella emanan todos nuestros derechos y libertades. La Constitución del 78 consegró las libertades democráticas, surgiendo una España moderna desde que se hizo y se representan. Esta exposición está basada en una obra realizada en Madrid, que es un cubo, que está expuesto en uno de los cuadros que se hizo y está en Bellas Artes, en la Plaza de Bellas Artes, cerca del Museo de la Ciencia. Bueno, pues basándose en esa figura está hecha el resto de las obras. Cada uno de los cuadros lleva abajo su explicación. Yo os recomiendo que os la leáis. Vale la pena, está bien representada. Son dos personas que, además, os quería decir que el día del Pleno nos van a acompañar. Van a estar aquí en el Pleno y, al acabar el Pleno, serán ellas las que le den la explicación a todos los asistentes al Pleno y todos los que nos quieran acompañar. Por eso también estáis invitados. Como bien ha dicho Lucy, vamos a celebrar el Día de la Constitución, celebrando ese Pleno infantil que para nosotros, desde el equipo de gobierno y desde toda la corporación, es muy importante hacer llegar a los más pequeños el valor de la Constitución, el valorarla, el darle fuerza y, sobre todo, que aprendan a saber que con ella son los pilares fundamentales de nuestra democracia. Esta exposición y el Pleno infantil es la base de ese esfuerzo. Solo agradecer al resto del equipo de grupos que hayan venido a apoyar esta exposición y el Pleno infantil y que los más pequeños disfruten y puedan ver en el próximo Pleno lo que es trabajar por los derechos y devedres de todos los ciudadanos. Creo que vale la pena su visión y explica muy bien. Además, está centrada en los padres de la Constitución, donde lo suele realzar. E incluso dedicada a las mujeres que acompañaron en ese momento a los padres de la Constitución y a lo referente a esa gran Constitución que, entre todos, se pudo hacer en ese momento. Y ya está. Celebraremos estos días hasta llegar el día 5. Con los niños lo veremos y con las pintoras, cuando vengan, les enseñaremos nuestra ciudad. Les emplazamos para el próximo martes, día 31 de diciembre, en la Plaza del Ayuntamiento para las campanadas infantiles de Televisión Egin. Les presentamos el cartel obra de Pepe Zafra de nuestras particulares campanadas con actividades desde las 10 de la mañana e invitamos a todos los niños a que vengan a pasar con nosotros y con Drilo un día espectacular, con música, regalos, sorpresas y las 12 gominolas de la suerte. Tenemos que agradecer a los colaboradores, al Ayuntamiento y, en especial, a la Concejalía de Cultura. La Cofradía de los Dolores, el Ayuntamiento y las Parroquias organizan por un décimo año el Certamen Villancicos Solidarios. El Certamen de Villancicos Solidarios de este 2019, llevamos 11 ediciones y, bueno, como ya sabéis, pues lo organizamos la Cofradía de la Virgen de los Dolores y las parroquias y con el Ayuntamiento de Egin. Por eso tenemos aquí a Fabiola. Entonces, lo primero, pues darle las gracias tanto a Fabiola, al Ayuntamiento de Egin, que nos ayudan en varias cosas al hacer el certamen. Esto lleva mucho trabajo, esto llevamos ya dos meses y medio, dos meses liados con esto, como todos los años. Y, bueno, pues también la Diputación, que le damos también las gracias y las empresas que nos acompañan todos los años ayudándonos. Nos encontramos aquí para presentar el concurso, bueno, la organización de los villancicos navideños de la Dolorosa. Yo creo que es importante porque, como bien han dicho tanto el presidente de la Cofradía como nuestro cura párroco, don Ricardo, bueno, pues es un momento importante para demostrar la solidaridad del pueblo de Egin. En este acto colaboran tanto colegios como ampas, como asociaciones, como coros en general y todos ellos, aparte de aquellas personas que, de manera altruista, colaboran con el habituallamiento de todos ellos. Aquí se demuestra una vez más que Egin es solidario, que Egin es capaz de llevar a cabo actividades que ayuden a todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Y, bueno, pues qué mejor momento que hacerlo con la Navidad, con actividades en las que se demuestre ese espíritu navideño. Y, bueno, pues este, un décimo certamen de villancicos navideños que hemos organizado por la Dolorosa, seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento de Egin, porque nos parece una buena iniciativa, una buena manera de hacer que aquellos villancicos, como bien ha dicho Ricardo, que a veces se nos olvidan o que solo cantábamos cuando éramos pequeños, volver a recordarlos en un ambiente festivo, de cordialidad y de participación entre todos, y todo ello bañado siempre con la ayuda hacia los más necesitados. Volver a animar a la gente a la solidaridad. No estamos en crisis, pero la estamos rozando, con lo cual, pues, cuanto más fondos tengamos para poder afrontar y ayudar a nuestras comunidades y tal, siempre nos va a venir bien, ¿no? Y, sobre todo, sabéis que desde Cáritas siempre estamos innovando, intentando hacer empresas nuevas, intentando crear objetivos nuevos, con lo cual el dinero siempre nos va a venir bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, animar a todo el mundo a que, pues, también no olvide esa parte, ¿no? Y, por supuestísimo, agradecer a todos los colectivos, ¿no? Yo creo que es un buen momento, como decía Juli también antes, para preparar el camino a la Navidad, ¿no?, para ir poniéndonos en sintonía, ¿no?, empezar a cantar esos biancicos y todo eso que a veces se nos ha olvidado. Yo estos días, cuando estaba ese famoso fiestecilla americana que nos han implantado Celta, yo le decía a la gente y a los chiquillos que alguna vez me fueron a pedir, truco, trato, digo, ni truco ni trato, ven el día de Nochebuena, me canto un biancico y te doy el aguinaldo. O sea, a lo mejor tendríamos que empezar a volver a recuperar nuestras cosas. Con esta iniciativa, el pasado año se recaudaron 2.858 euros. Pues participan todos los colegios de gym, asociaciones, de todo, de grupos, de baile, de coros, de... en fin. Y nada, pues que este año, a ver el año pasado si se hizo mal dinero, llevamos una remontada y creo que a ver si este año conseguimos de que esto se pueda hacer. El propósito es de sí, de juntarnos, de, como digo todos los años, el pistoletazo de salida de la Navidad aparece aquí en Ellín haciendo todo esto. Pero también la cofradía lo que mira es, pues también, recodar un dinero y que podamos ayudar a Caritas lo máximo que podamos. Entonces, el año pasado, en lo que es la iglesia, se recaudaron 1.503,98. Luego, en la venta de DVDs, 1.150 euros. Y los donativos que nos dan, 205 euros. Nos dan donativos, aparte de que son los donativos, pues queda la gente que canta allí o la gente que... Pues hay gente que, oye, toma 20 euros y lo aportamos todo a lo mismo. Es un momento importante y un momento bonito, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues porque otra vez más volvamos a unirnos el ayuntamiento, las parroquias, las cofradías, ¿no? Haciendo también algo solidario, yo creo que es un gesto bueno, ¿no? Es decir, cuanto más estemos unidos y más trabajemos juntos, seguramente va a ser mejor para todos los colectivos y sobre todo, pues esos que están un poco al margen, que en el fondo es a los que se les va a ayudar, ¿no? Yo creo que es un precioso gesto, es decir, si Navidad significa que Dios se acerca al ser humano, pues también nosotros que queremos estar cerca de ese Dios, tenemos que acercarnos a los seres humanos que más sufren o que están más al borde de camino, ¿no? Pues entonces yo quiero animaros a todos los que vayamos ese día. Como suelo decir a veces, cuando en la parroquia pido para alguna colección extraordinaria de manos unidas, de cáritas, de cualquiera de ellas, que olvidemos el lugar donde tenemos las monedas y miremos donde tenemos los billetes, que a veces es mejor, yo creo que también a veces hay que ser mucho más solidario, ¿no? Yo creo que casi 3.000 euros es una cosa muy bonita, pero yo creo que podemos intentarlas más, ¿no? Porque, más que por nada, porque es necesario. Que solo recordar que el ayuntamiento seguirá tendiendo la mano a todo este tipo de iniciativas y colaborando con ellos. Todo el dinero que se saca allí, pues ya lo digo, va destinado a cáritas. Y nada más, pues como digo, todos los años, que la gente participe, que colabore y que este efectamen que llevamos, ya lo digo, este año, 11 años que lo llevamos, pues que sea un éxito y que todo el mundo se lo pase bien. Participarán 500 niños y más de 300 adultos en la cita solidaria. Los que más disfrutan son los pequeños y sus padres. Sobre 800, 900 personas las que participan. No me digas cómo los metemos en la iglesia, porque no me lo creo ni yo, pero bueno. Pero los metemos, aunque sean repretados. Este año vienen más niños, si lo sé, pues las personas que organizan, María José, Cari, Príncipe, pues sé que van más niños. Los colegios han decidido llevar 60 o 70 críos cada uno de los que salen. En fin, los críos se lo pasan bien. Porque también, al fin, es salir a hacer algo fuera de lo normal y estar con sus colegios, participando. Y bueno, los chiquillos, yo cuando estoy ahí, es que tienen una ilusión enorme. O sea, para ellos es lo número uno. Lo recaudado irá destinado a los proyectos de Cari. Trabajando ahora es Ramí, el que está al frente de Caritas y está ahí trabajando. Y la verdad es que hay mucha gente currando mucho y muchos proyectos interesantes. Está aquí la concejala de Cultura también. Pues eso es que trabajamos en conjunto con el ayuntamiento y que intentamos ayudar a que nuestra sociedad vaya más para adelante. Pero por desgracia esto se hace con dinero la mayoría de las cosas. Aunque es verdad que hay mucha gente voluntaria y demás, pero también hay que rascarse el bolsillo, ¿no? Entonces, por supuestísimo, en primer lugar, dar las gracias a todos los colectivos que cantan y que participan. Dar las gracias a la gente que es solidaria, ¿no? Pues todos esos grupos que también comparten cosas y que dan caramelos y que dan las tortas y el chocolate y todo ese tipo de cosas. Y por supuestísimo, pues eso, invitar a que seamos una vez más solidarios porque es verdad que se necesita, que todavía nuestro mundo, por desgracia, deja mucho que desear, porque hay mucha gente que está al borde del camino y sufre, ¿no? El Ayuntamiento de Egin realiza el reconocimiento como el segundo premio de Artes Escénicas de Egin, Aranzazu Zarte. Se eligió la última obra de la Muestra Popular de Teatro. La concejala agradeció el calor del público en esta muestra antes de darle el premio. Muchas gracias por venir una noche más al teatro, por hacer que la muestra cada año vaya más, porque sin vosotros esto sería prácticamente imposible. Creo que cada día tenemos un público más exigente, que exigís o que me exigís a mí cada vez más y con gusto y con agrado cada vez creo que conseguimos que las obras sean y nuestra programación sea muchísimo más grande. Y eso lo hacéis vosotros llenando cada viernes este teatro. Y como bien ha dicho Lourdes, hoy vamos a distinguir a alguien que va a ser profeta en su tierra, una persona polifacética. Siempre se dice eso de qué gran corazón tiene, pero es verdad, es una chiquilla encantadora. Yo hace ya muchísimo tiempo que la conocí y un día le dije yo tengo que hacer algo contigo en el pueblo porque vales muchísimo, porque tiene que conocer el pueblo lo maravillosa que eres, lo profesional que eres, lo polifacética y lo muchísimo, muchísimo que amas tu profesión. Y eso merece que te lo reconozca el pueblo de Yin. Y por eso estamos hoy aquí, porque tenemos que reconocer a una gran actriz. La artista estaba emocionada con su distinción. Escribieron para recibir este premio, me emocioné muchísimo y enseguida contesté escribiendo para mí sería todo un horror. A ver, fue una cosa que el WhatsApp me dejó una mala pasada. Quería poner para mí sería todo un honor. Zárate leyó un discurso de agradecimiento y reconocimiento a los compañeros de profesión. Quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura por hacerme este homenaje y también decir que afortunadamente somos muchos sellineros los que merecemos estar aquí arriba. Para mí este premio simboliza dos miradas, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. Si miro hacia atrás veo una mujer con muchos proyectos a sus espaldas y si echo la vista hacia adelante veo a una joven a la que le queda mucho por aprender y muchos sueños que cumplir. De esa mirada al pasado surgen nombres sellineros. Pues aquí fue donde empezó mi relación con el mundo de las artes escénicas. Alberto Alfaro, gracias por proponerme para el premio. Con él conocí desde muy pequeña qué era el pánico escénico. Y unos cuantos años después, trabajando en su compañía, el pánico eran los cambios tan rápidos de vestuario que tenía que hacer entre cajas. Mario Artesero, que consiguió quitarme ese pánico, aunque confieso que alguna vez tuvo que empujarme para que saliera de escena. Ismael Olivares, trabajar con él es un placer, me lo puso muy fácil y me transmitió mucha seguridad como actriz. Y mi queridísimo Teatrae, ese grupo de jóvenes apasionados por el teatro que llevábamos por bandera la reivindicación de la cultura en nuestra ciudad de Llin. Estaba contenta de que las tablas del Teatro Victoria siguieran con vida. Estoy feliz de ver que este teatro está en pie y que está lleno. De verdad, muy feliz. Y le doy las gracias a la Asociación de Teatro Victoria por su iniciativa. Hace poco leí que la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Desde aquí, os animo a consumir más cultura, que os empapéis de ella, porque aumenta la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas. A mí me ayuda a ponerme en el lugar del otro. Casi todo lo que tengo, se lo debo a mi profesión, a la que prefiero denominar vocación. Pero lo que realmente debo, no es tanto lo que tengo, sino lo que soy. La laureada actriz nos cuenta sus proyectos. Me está yendo muy bien, estoy en Madrid, estoy trabajando ahora mismo en el musical de Billy Elliot, llevo allí tres años. Y nada, lo compagino con cositas de tele que me van saliendo, como hace poco hice de Señoras de Lampa. Y bueno, pues haciendo casting. Esto es un no parar de funcionar para arriba, para abajo y a ver qué sale. Que no me lo creo en la burbuja porque estoy viviendo, porque trabajo todos los días en un teatro lleno, a rebosar de martes a domingo. Y un poco me estoy acostumbrando a eso. ¿Sabes? Luego a lo mejor cuando termine mi temporada en Billy, pues vendrán otras cosas y me tendré que acostumbrar a otras cosas. Pero, o sea, es como saber estar en el sitio donde corresponde en cada momento. Y saber que una vez estarás, una vez estarás en un sitio así como en Billy, y otro día estarás en un pueblo con 500 personas y también será maravilloso. Habla del trabajo en su profesión. Trabaja mucho, ya no solo por reconocimiento en la tele, también puedes trabajar en obras de teatro y no se conocía en la tele. Y hay mucho, mucho trabajo, afortunadamente, ahora mismo. Ahora mismo hay mucho trabajo y hay muchos actores muy buenos que no son reconocidos en la tele y ahí trabajan muy bien y mucho. Prefiere la disciplina teatral porque está bien. No es igual, todos los días no es tanta repetición. El cine es diferente. También el cine es muy guay, me encanta también hacer cine. Se trabaja de otra manera, se repiten más las cosas, pero el teatro lo que tiene es la magia del directo y si te equivocas tienes que resolverlo. El cine paras y vuelves a retomar. Estar en el musical de Billy Elliot le está sirviendo de pasarela para otros trabajos. O sea, ese proyecto tan grande te da mucha visibilidad. De hecho, vienen representantes, vienen directores de casting, muchos compañeros a mí me han salido trabajos por, por ejemplo, las señoras de Lampa por lo de Billy Elliot. O sea, que sí que te dan mucho, mucho reconocimiento y te dan mucha visibilidad. Nos cuenta cómo vivió la época del cierre del Teatro Victoria. Yo sí he vivido una etapa muy dura del Teatro Victoria, que fue cuando casi lo cierran. Yo estaba en la asociación de Teatrae, que nosotros luchamos mucho para que este teatro no se cerrara y para que la ciudad de Egin no se quedara sin teatro. Porque luego estaba el Teatro de la Casa de la Cultura, pero era muy pequeñito para una ciudad tan grande. Y antes había, creo que eran como seis teatros en Egin. Han sido muchos. Han sido muchos. Y que esta ciudad se quedara sin teatro, para nosotros era como no puede ser. Una ciudad tan grande sin teatro, sin cultura, no puede ser. Y para mí, o sea, lo que han hecho la asociación de Teatro Victoria, para mí es una pasada. Yo les doy las gracias, se los agradezco muchísimo, porque nosotros también estuvimos ahí apostando por la cultura en Egin y ellos han conseguido mantener este teatro en pie. Ha sido un honor para ella este reconocimiento de la ciudad de Egin. Pues vamos, estoy encantada. Para mí es un honor, estoy súper emocionada. Y cuando me llamaron, yo me emocioné muchísimo. Y ella dije que para mí sería todo un honor estar aquí. Y que claro, que me pedía el día libre. Y que por supuesto iba a estar aquí para recibirlo. Además, yo he estado nominada a otros premios a nivel nacional, o Produit World, o los premios de teatro musical. Y para mí este premio es como más especial. Es como algo más íntimo, más cariñoso, es más sentimental. La archicofradía de Jesús de Medinaceli presenta su nueva Junta de Gobierno, la Eucaristía de Acción de Gracias y la bendición de la Casa Cofrade. Esta tarde de sábado ha tenido lugar en la parroquia de San Roque la presentación de la Junta de Gobierno, la nueva Junta de Gobierno. Un proyecto de cinco años en el que estamos muy ilusionados para seguir adelante. Y lo más importante, la bendición de la Casa Cofrade, que se ha bendecido esta noche. Una Casa Cofrade que durante cuatro años ha sido trabajada por todos los cofrades, en el que no se ha invertido ningún dinero de mano de obra. Todo ha sido gracias a ello. En la que estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, que hemos estado hasta el último detalle. Y nada, pues una casa que es para el pueblo, para que se visite, se disfrute. Y agradecemos a toda la gente que ha colaborado con nosotros de manera desinteresada. Y esperemos que se disfrute durante estos años y que podamos cumplir muchas más metas. El alcalde les agradecía este nuevo patrimonio para la ciudad de Egin. Agradecer a los cofrades el trabajo que han hecho para dotar a Egin de un nuevo patrimonio, en este caso un patrimonio de Semana Santero. Yo vengo de Granada también ahora mismo para estar presente en este acto. Y bueno, allí hemos coincidido con muchas Semanas Santas, Semanas Santas andaluzas, que tienen mucho renombre. Pero os puedo decir que por lo que he visto allí, la Semana Santa de Egin no tiene nada que desmerecer a ninguna otra Semana Santa. Cada una tiene su peculiaridad. Y en este caso la nuestra, para nosotros, sigue siendo en este caso la mejor. Y con eso es como el de esta tarde, inaugurando esta casa cofrade. Una casa cofrade que seguro que os ha costado muchísimas horas de trabajo y de esfuerzo. Y también, seguro, seguro, pues muchas peticiones y favores que habéis tenido que pedir para llegar hasta ella. Pues como digo también, eso también nos hace a todos un poco partícipes de esta casa. Y bueno, lo único que deseo es que la disfrutéis con salud. Y que, bueno, pues que también agradeceros que la hayáis hecho precisamente aquí en vuestra plaza, en la Plaza San Roque, en el casco antiguo de Egin, para seguir potenciando nuestro casco antiguo y nuestra ciudad. Muchas gracias. Han hecho unas estampas especiales con un pedazo de una túnica. Hemos entregado esta estampa con la cara del Cristo de Medinaceli. Y pueden ver que lleva un trocito de tela aquí. Es una parte de una túnica del Cristo. Una túnica antigua que no tiene ningún valor artístico, sino que es una tela muy fina que se estaba deshaciendo. Estábamos quedándonos sin ella. Y hemos pensado que antes de que llegue un momento en el que no tengamos nada, pues qué mejor que pueda estar en vano de todas aquellas personas que son devotas del Cristo, que llevan al Cristo en su corazón y que de esta forma lo podrán llevar en esta estampa que vamos a dar hoy. Y llega el turno de conocer la información meteorológica para mañana martes gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Jornada de cielo nuboso, cielo cubierto y con lluvia mañana martes en la provincia de Albacete. Precipitaciones localmente fuertes, además, en el Tercio Oriental y que podrán ser en forma de nieve por encima de unos 1.400-1.600 metros a últimas horas del día de mañana. Día en el que soplará un viento del este del noreste más intenso por la mañana girando al final del día a componente norte y en cuanto a las temperaturas, por último, con descensos ligeros. Amaneceremos, por ejemplo, con mínima de 3 en Alcaraz, Chinchilla, 4 en Almanza o La Roda, 6 en Albacete, Capital, Elche de la Sierra, 7 en Ellín, máximas mañana de hasta 6 grados en Chinchilla, 7 en Alcaraz, 8 en La Roda o Almanza, 9 en Albacete, Capital o Elche de la Sierra, máxima de 10 mañana en Ellín. Y hasta aquí la información más relevante de este primer informativo de diciembre, en el primer lunes de este mes. Muchas gracias por su atención. Más noticias mañana a las 9 y media. Que sean felices.